¡Olivi! Bienvenidos a mi canal, yo soy Guki, gracias por estar aquí un día más en mi canal y normalmente, no sé si lo sabéis, si no lo sabéis yo lo cuento igual, normalmente hablo sobre sexualidad. Pues hoy la cosa va a cambiar un poquito. Bueno, alguna vez he hablado de estudios y eso porque estoy estudiando, que hoy va a cambiar un poquito la historia. Como ya sabéis, si no lo sabéis bien os lo cuento, estoy estudiando en enfermería, este año que entra, entró ya en cuarto de la carrera. Entonces yo este año, justo antes de que se extendiera la COVID-19, pues estuve dando mis prácticas en una unidad de salud mental en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Entonces, como es un tema bastante tabú esto de la de la salud mental, pues he pensado en hablar un poquito, por lo pronto en este vídeo voy a hablar de cómo funcionaba aquella planta, de cuando tú entras, qué es lo que te encuentras. Si a lo mejor este vídeo os gusta mucho o lo que sea, pues me dejáis muchos likes por ahí, muchos comentarios y subiré otro vídeo contando yo qué sé, o experiencias o contando algún caso en concreto. ¡Empezamos! Bueno, pues hoy realmente me voy a centrar un poquito en cómo fue mi primer día en las prácticas, porque cuando llegué allí lo primero que hicieron fue enseñármelo todo y quiero decir, explicar mi primer feeling, etc. y cómo ha cambiado mi percepción de la gente que tiene algún problema de salud mental desde que yo entré en esa planta hasta ahora. Bueno, pues yo estaba hecha un poco la idea de que podía pasar de todo ahí, ¿vale? Porque, claro, a mí había gente que por un lado me había dicho, es que los enfermos mentales tú puedes entrar ahí y te pueden pegar y puedes no sé qué y te van hacia algo... La gente súper pensando que los enfermos mentales son personas súper agresivas y súper... Y no, o sea, cada persona es un mundo y hay gente que no tiene ningún trastorno mental y es súper agresiva y después hay gente que tiene trastornos mentales que no son nada agresivas. Bueno, da igual. De esto hablaré luego. Total, que eso, que a mí la gente lo que me había dicho era que cuidado, que no me acercara mucho a esa gente, que siempre fuera para todos lados con alguna enfermera, que no me quedara sola... Total, que eso era un poco con la idea que yo iba, ¿no? Al principio, primera toma de contacto, ten cuidado, tu integridad física y luego vamos viendo. Bueno, pues yo estaba tan nerviosa ese primer día que realmente, justo cuando fui a entrar en la planta, a mí como que se me olvidó un poco eso de no sabes que te vas a encontrar, ¿sabes? Yo iba pa'lante andando súper nerviosa con mi compañera de piso charlando en plan, venga, vamos pa'lante. Pero eso, yo no caí en pensar a ver qué te vas a encontrar, que es una planta de salud mental, que no es algo a lo que más estamos acostumbrados. Entonces, la primera característica que tiene esta planta, que tengo que decir que es de agudos, es de decir, que son personas que tienen un pico en su enfermedad y en ese pico más alto están ingresados unos días y después o se van a su casa o se van a otra unidad que sea de una duración más prolongada, ¿no? Pero eso, esa es una unidad de agudos, que no es una unidad como otra cualquiera. Tú entras allí y tú no puedes entrar allí como por su casa, ¿sabes? Tú allí tienes que llamar porque es una puerta que está cerrada, tienes que llamar al telefonillo, sale una persona de seguridad, te dices quién eres, no sé qué, te tienes que identificar, entras y, porque claro, también es el hecho de que si entrara cualquiera, hace mucho tiempo se utilizaban los antiguos psiquiátricos como circos por los que entraba allí todo Cristo y se reían, era como eso, como un circo, ¿sabes? Entonces esas personas necesitan una privacidad y son personas como tú y como yo, así que dejemos de tanto estima, ¿vale? Bueno, eso, que yo tal y como entré en la planta me veo con, claro, yo entré a las 8 menos 10 de la mañana por ahí, entonces la mayoría de los enfermos todavía a esa hora estaban dormidos y veo todo el pasillo oscuro en blanco, con pequeñas luces, porque claro, si tienes que ir a enfermería o lo que sea, a pedillo que sé, a que no te encuentras bien o cualquier cosa, pues no va a estar oscura, ¿no? Pero claro, tiene que estar oscuro porque es por la noche, la hora de dormir. Total, que eso, me veo todo el pasillo oscuro y una paciente al final quieta mirándome. Y claro, ahí me di cuenta como, María, ¿dónde te has metido? Pero bueno, no le di especial relevancia y dije, bueno, ya conoceré a esa paciente. Y al final esa paciente me acabó cayendo súper bien, súper buena persona, la verdad. Lo que pasa es que, claro, uno entra con sus prejuicios y luego pues en otros hospitales, no sé cómo será la estructura de la planta, pero en ese en concreto, bueno, en cualquier planta del hospital hay como, está en el centro, que es por donde van las escaleras, ¿vale? Está en el centro que hay un baño, hay una máquina de café o de lo que sea, de refresco, y salen para los dos lados, cada uno a un pasillo con una ala, ¿no? Pues esa en concreto, la planta de salud mental no es así. Tú entras por una única puerta, no tiene un pasillo, tú no entras por un sitio intermedio, no. Tú entras por una puerta, que es el extremo de una de las dos alas, sigues andando para delante y después cuando terminas llegas a un sitio intermedio donde tú veías muchas mesas, muchas sillas y después seguías más hacia adelante y tenía otro pasillo, era como un pasillo, una zona central y otro pasillo. Más o menos para que os hagáis una idea. Y había un control de enfermería en cada pasillo. A mí me comentaron que, os voy a explicar ahora un poquito el horario que había en la planta. Se levantaban sobre las 8 y 20 más o menos, las TK, que para que no lo sepan, son las antiguas auxiliares de enfermería, lo que pasa es que el nombre, ¿no?, que tienen ahora es TK, y eso, las TK le daban la toalla, el gel, no sé qué, cosas varias para que se lucharan. Que en cada habitación, la mayoría de las habitaciones eran dobles, algunas individuales y había algunas que tenían cámaras de vigilancia, porque son personas que a lo mejor se pueden hacer daño o pueden... entonces tienes que estar vigilando que esa persona esté bien. Que obviamente en los baños en ningún momento hay cámaras ni hay... no. Pero en la habitación a veces que sí es necesario, que no todas las habitaciones tienen cámaras, sólo a lo mejor un par de ellas, que son los pacientes que están un poco más en peligro. Y hay algunas peculiaridades, que es que cuando tú entras en la planta como paciente, pues hay ciertas cosas que no puedes llevar y en una planta común sí. Por ejemplo, no puedes llevar el cargador del móvil porque lo puedes utilizar para hacerte daño tú mismo, para hacerle daño a otra persona, entonces el cargador del móvil te lo quitan, está en el control de enfermería, no puedes entrar tampoco con bolsa de basura, los cordones de los zapatos también se le quitan por el mismo motivo que los cargadores del móvil... Bueno, a ti eso te lo dice justo al entrar en la planta y tú ya te quitas esas cosas, te las dejan bien guardadas, te dan tu pijama de estar en el hospital, que es igual en todas las plantas, el mismo pijama de todo el mundo, y nada, te vas a tu hospital. Y vuelvo otra vez con la rutina. Las enfermeras están dando la medicación sobre las 8 y media de la mañana, es decir, que hay muchos pacientes que cuando van a coger las toallas y eso para ducharse, ya directamente vienen y nos dicen me llamo tal y entonces pues le damos las pastillas, se las tragan con un vasito de agua de zumo de lo que le demos ese día, ¿no? Y eso, se toman las pastillas y entonces tú tienes que comprobar la lengua arriba y abajo, que se la ha tragado de verdad, y nada, se van a ducharse. Y de las enfermeras hay algunas que se quedan acompañando a las TK y a los enfermos, etc, mientras se le da el desayuno, que son unas bandejas que tú te vas al comedor central donde he dicho que hay mesas, sillas, etc, pues se sientan ahí con su bandejita y desayunan, como cualquier enfermo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en su cuarto, como en otras plantas, pues allí normalmente problemas físicos no suelen tener, entonces cuando más tiempo estés encamado es peor, te viene bien relacionarte con los demás. Y hay una enfermera de cada planta, a veces dos, tres, depende de la cantidad de enfermeras que haya, porque alguna siempre se tiene que quedar en la planta. Van a las nueve de la mañana a una reunión con el equipo médico, y eso están médicos de cada enfermera, etc, y se habla de cada paciente de uno en uno para ver cómo va evolucionando. Y se dice, pues este paciente le ha pasado tal, este paciente le ha pasado tal, para que el cuidado y el tratamiento pueda ser lo mejor posible para controlar si una medicación, por ejemplo, te la han puesto nueva y, por ejemplo, esa medicación te hace que estés un poco más agresivo o que estás un poco más dormido de la cuenta o que estás... Entonces, pues así todo el equipo puede ver cómo se puede mejorar el tratamiento a esa persona. Cuando volvemos de la reunión y ya los pacientes han terminado de desayunar, pues vienen una, en este caso, mientras yo estuve, estaba una monitora y una terapeuta ocupacional, y entonces trabajan con los enfermos diferentes actividades, que se unen aquí los enfermos de ambas alas. Y hacen diversas cosas, por ejemplo, le llevan periódicos y hablan de la actualidad, hacen crucigramas, dibujan, siempre para, incluso hacen algunos ejercicios físicos de movilidad articular, siempre para fomentar eso. Es parte de su tratamiento también. Y mientras ellas están haciendo su terapia, pues, por ejemplo, nosotras vamos, las enfermeras me refiero, vamos a tomar tensiones, a lo mejor viene el médico y se lleva a algún paciente para hablar con él de cómo le ha ido luego en el último día, de cómo se siente, de cómo... Y ya, pues, si lo necesita, le adapta la medicación, no se la adapta... Entonces, no me refiero con esto a que se la dé en el momento. Me refiero a que así el médico puede saber cómo le va el paciente. Tiene eso, como una charla con él, igual que si vamos al médico. La mayoría de los pacientes tienen una reunión diaria con su médico. La mayoría de las veces sí, pero hay veces que no, porque en estas dos alas, una de las alas tenía un poco de menos pacientes porque tenía una parte de urgencia. Cuando tú entrabas, ahí estaba la parte de urgencia, que básicamente unas cuantas de sillas y una consulta donde entraba los pacientes y lo valoraba el psiquiatra que estuviera de urgencias, ¿no? Y viera si necesitaba hospitalización, si se quedaba en observación para ver cómo reaccionaba, si reaccionaba bien al día siguiente, dos días se iba a su casa, o si esa persona no necesitaba nada, o si realmente necesitaba derivarlo directamente al equipo de salud mental de su centro de salud. Entonces, claro, cuando tu médico tenía que estar en urgencia, pues a lo mejor no le daba tiempo de ese día verte, pero entonces al día siguiente te iba a ver seguro. Cuando ya habían terminado de estar con la monitora y la terapeuta ocupacional, hay algunos pacientes que tenían permiso para salir, por ejemplo, a la puerta o para salir a dar un paseo siempre acompañados de la monitora y siempre con un previo consentimiento escrito y eso, y que el médico viera que podía ver viable eso y que podía favorecer el tratamiento del paciente. No todos los pacientes tienen ese permiso. Cuando terminan de dar, si daba paseo, si no daba paseo, volvían, se volvían a poner su pijama porque obviamente cuando salían a la calle se ponían su ropa normal y después pues venía ya directamente la hora de almorzar y la persona pues almorzaba otra vez en el salón y ya pues era otra vez la hora de la medicación, justo después del almuerzo. Que no lo he dicho, pero a media mañana también hay como un pequeño snack que puede ser una fruta, un yogur, dependiendo, ¿no? Que realmente lo que he dicho es algo orientativo porque, claro, va a depender de la cantidad de trabajo que se tenga, si hay más pacientes nuevos, si hay menos pacientes nuevos. Por ejemplo, la monitora y la terapeuta ocupacional estaban allí con unos ejercicios planteados e intentaban que los máximos pacientes posibles participaran porque eran buenos, porque es bueno para ellos. Sin embargo, si tú obviamente, si tú no quieres participar, no tienes por qué hacerlo. Había pacientes que preferían estar solos y no tienen por qué participar. O había veces que sí hacían cosas, pero hacían cosas solos. Por ejemplo, se ponían a un lado a colorear, se ponían... y nosotras pues muchos ratos de eso pues nos ponían, aprovechábamos para hablar un ratito con ellos, para que nos comentaran cómo estaban, para recordarles que estábamos ahí por si necesitaban cualquier cosa. Así que no me voy a enrollar más por el vídeo de hoy porque he dicho la primera mitad de la mañana de lo que pasaba en la planta donde yo estuve, la segunda mitad es un poco más de lo mismo también. También viene la terapeuta, también a la hora de cenar pues se cena y después de la hora de cenar se la otra vez la medicación y nada más realmente esa es la rutina. Ahora, si tenéis algunas dudas más concretas, si queréis preguntarme sobre algo, tú has visto esto, tú no has visto esto, pues me puedes preguntar, dejádmelo por aquí y haré un segundo vídeo hablando sobre ello. Realmente, como habéis visto, es muy parecido el funcionamiento a cualquier otra planta, lo que pasa es que tiene algunas características diferentes, por ejemplo, que te quitan muchas cosas, que no estás todo el rato encamado, que te dan la medicación, te pillan por los pasillos y es el momento de la medicación y te dicen, oye, ven, que te toca la medicación, ¿sabes? Pero que no es una cosa aquí que son pacientes un poco diferente porque no es lo que te vas a encontrar, es una pierna rota, ¿sabes? Pero igualmente es una planta de hospitalización como otra cualquiera al final con sus pequeñas características, ¿no? Así que eso, si tenéis alguna duda, si lo que sea, pues me la dejáis por aquí, espero que os haya gustado mucho y un besito muy grande. ¡Chao!